Mexicanos Signo, patria, tú sieres de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas Diosario, un extraño enemigo, trofanar con su planta su suelo, pienso, patria querida, el cielo, un soldado y cada hijo te dio, un soldado y cada hijo te dio. Mexicanos al rito de guerra, el acero a prestar y el bidón, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir de cañón. Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir de cañón.